El día 26 de junio, fecha destinada a honrar y reconocer la importante labor de los profesionales en el ámbito de la educación, los pedagogos. El origen de esta conmemoración radica en la necesidad de destacar la importancia que los pedagogos tienen en el sistema educativo del país. Junto con los maestros, son piezas fundamentales en la construcción de una sociedad más capacitada y preparada, a través del desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras y la implementación de métodos de enseñanza efectivos. Los pedagogos tienen la capacidad de trabajar con niños, adolescentes, adultos e incluso personas de la tercera edad. Su formación les permite planificar, preparar clases y diseñar planes de estudio, así como investigar y diagnosticar prácticas docentes para mejorar la calidad educativa. En esta ocasión, es importante reconocer y felicitar a todos los pedagogos por su dedicación y compromiso en la formación de individuos y en la construcción de una sociedad mejor preparada. Su labor es fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.